Para que te acuerdes del señor Indarecho Carvajal Este barco se va, se va y ya va a salir Los verdaderos piratas son los que viajamos así Y no importa si hay mucho dinero Si supieras que no es por dinero te vas a morir No me llores amor, que yo no me voy a morir Los valientes no mueren, ellos siempre viven aquí Pero por si este barco no vuelve Nunca quité jamás de tu mente, solo te amo a ti Dime su bendición, ay Dios vamos a salir A buscar los tesoros más lindos del mundo, yo los tengo aquí Porque el oro está en sus corazones Y venimos a cantarle canciones y a hacerlos felices Y nos llaman los hijos de puta, será que perdimos la ruta El roclo en la pose es la fuerza con que hay que vivir Y tomamos como delincuentes, pero somos pues muy buena gente El whisky o el trago de aluca nos hace feliz No me llores amor, que yo no me voy a morir Los valientes no mueren, ellos siempre viven aquí Pero por si este barco no vuelve Nunca quité jamás de tu mente, solo te amo a ti Dime su bendición, ay Dios vamos a salir A buscar los tesoros más lindos del mundo, yo los tengo aquí Porque el oro está en sus corazones Y venimos a cantarle canciones y a hacerlos felices Y dice, y nos llaman los hijos de puta, será que perdimos la ruta El roclo en la pose es la fuerza con que hay que vivir Y tomamos como delincuentes, pero somos pues muy buena gente El whisky o el trago de aluca nos hace feliz Y lloramos cantando canciones, y soñamos con ser los mejores Hay gente de envidia y billete y nos quieren hundir Y no piense que son tonterías, realmente somos porquerías Y dame Dios quien lo diría, no sabas hacer ¡Eh! 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 ¡Eh Agarralo, no ¿Cómo se llama la tía, amiga? Gracias, loco, y no se amasasen